moral y éticamente por las sociedades de la época cristiana, o sea, evidentemente, estoy hablando un poquito de este tema porque a veces el término gay, bueno como muchos de ustedes sabrán es feliz, regularmente pues a la gente homosexual se le llega a conocer porque siempre estamos de fiesta, porque estamos echando desmadre, evidentemente pues esto tiene su porqué a lo mejor y trabajamos pero no tenemos un esposo, una esposa, hijos que mantener y pues de alguna forma el dinero que tenemos lo tenemos pues que invertir en alguna otra forma de diversión y además que yo no estoy en contra de ello chavos, yo siempre he dicho para qué chingadas madres trabajas si no es para divertirte, uno no sabe si el día de mañana se va a levantar, si va a regresar a casa si le va a pasar algo, pero también hay que respetar esa parte, una cosa es ser libre a lo que puedes hacer chavos o sea por ejemplo cuando alguien abusa de la libertad que se le ha dado para romper la confianza depositada como cuando se dice que hará algo después para hacer otra cosa que sabe que afectará negativamente en la amistad o en cualquier tipo de relación, puede ser de un amigo, de tu mamá, de tu papá, de tu pareja, no sé, no sé, se me ocurre si tú eres una persona con una pareja actualmente y tu pareja te está dando la libertad de de repente poder salir con tus amigos divertirte sin necesidad de que esta persona se encuentre contigo en ese momento el poder traicionar la confianza o el de repente querer hacerlo demasiadas veces o el poder ser infiel, el decir que vas a un lado cuando vas a otro lado pues se convierte a veces en libertinaje chavos, ¿no? la libertad yo creo que es un derecho y un valor que es acompañado pues primero que nada con el respeto y la responsabilidad que se merece ya que todos tienen la libertad de actuar, pensar y decir lo que uno quiere siempre y cuando pues no afectes a los otros porque sería imposible distinguir dónde termina y dónde empieza la libertad de la otra persona, ¿no? chavos, la libertad ha sido retratada innumerables veces ya que es un símbolo del libre albedrío, ¿no? por ejemplo, ¿no? el uso de la voluntad individual que tenemos cada uno de nosotros para obrar o expresarnos pues a veces sin censura, ¿no? no sé, hay ejemplos y se me ocurren muchísimo, chavos, ¿no? o sea, recuerden que libertad y libertinaje, como lo decía, ¿no? o sea, lo que te dan tus padres de salir un rato con reglas estrictas que te dicen sí, vete a la fiesta, ¿no? y libertinaje es que creas que por tener el derecho de salir a la calle vas a poner tus reglas y mandarte pues solo, ¿no? evidentemente cuando estás sobre la tutela de tus papás, ¿no? pues tienes que tener reglas como bien estrictas y bien claras y pues seguir un reglamento al pie de la letra, ¿no? y eso pasa con el trabajo, con tus amigos chavos, la libertad se convierte en libertinaje cuando estás aceptando a terceras personas, ¿no? por ejemplo, chavos, si tú eres libre de pensar lo que quieras eres libre, ¿no? pero si lo expresas y perjudicas a alguien ahí termina la libertad al agredir a otra persona, ¿no? eso ya se convierte en libertinaje la libertad, chavos, es aquella facultad que permite a otras personas actuar y que, chavos, está regida por la justicia, ¿no? en otras palabras, ¿no? lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, chavos lo hace libre pero también responsable de sus actos, ¿no? en caso de que no se cumpla esto último, chavos se estaría hablando de libertinaje entonces, chavos cuando sobrepasamos esa parte del libertinaje viene lo que se llama excesos ¿no? excesos estamos hablando de muchísimas cosas, ¿no? exceso de drogas exceso de alcohol exceso de cigarro exceso de fiestas exceso de parranda exceso de irresponsabilidad y, a veces, cuando decidimos ser libertinos pues, esa responsabilidad que tenemos primero que nada con nosotros mismos la expandimos a las personas y dejamos de ser responsables con todo lo que nos rodea ¿y qué es lo que pasa, chavos? que cuando una persona pierde la responsabilidad y se hace libertino pues, vienen muchísimas consecuencias que por ahí lo dicen, ¿no? o sea, aunque lo bailado nadie te lo quite, chavos la vida tu cuerpo la sociedad tus amigos se transforma en una sola cosa que se llama karma y todo lo que tú haces bueno o malo cada uno de esos factores se encarga de regresártelo al doble al triple, ¿no? si tú le bajas el novio al amigo pues, seguramente el amigo va a dejar de ser tu amigo y te vas a ganar un enemigo ¿no? entonces si tú haces o uso de de drogas estupifacientes pues, evidentemente eso eso conlleva el que puedas tener una relación sexual sin condón ¿no? sin protección y, bueno ahí se vienen embarazos no viciados se vienen infecciones de transmisión sexual se vienen sin fin sin fin de situaciones pues, que puedes prevenir cuando la libertad pasa esa esa rayita ¿no? tan ligera de de llegar a ser un libertinaje entonces ¿qué tan bueno y qué tan malo chavos? es tocar fondo ¿no? porque cuando somos libertinos y caemos en excesos llega un momento de la vida que tocamos fondo de alguna u otra de alguna forma u otra ¿no? por eso el tema del día de hoy pues se llama tocar fondo y tocar fondo afortunadamente muchos de nosotros pues vivimos para contarlo ¿no? pero muchísimas otras personas estoy completamente seguro que que no vive para contarlo ¿no? a lo mejor y porque le dio una sobredosis de droga ¿no? a lo mejor porque le dio una enfermedad como el VIH y falleció en el intento ¿no? en el intento de superar la enfermedad a lo mejor y por ir alcoholizado bueno pues salió muy mal de la fiesta y lo atropellaron por no fijarse ¿no? y lleva un sinfín de cosas arrastrando cuando el libertinaje se convierte en un exceso entonces platíquenme usted chavos en el chat a toda la gente que se encuentra conectada el día de hoy saludos a Rolando que estén aquí conectados saludos a Ángel a veces es necesario tocar fondo para que aprender para aprender y ver las consecuencias de nuestras acciones la verdad es que hace ratito mi hermana me preguntaba si yo ya había tocado fondo en algún momento de la vida yo creo que sí o sea toqué fondo y me tuve que dar un pinche banquetazo en la cara digo como sentido figurado y decir a ver o sea ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿qué quieres con tu vida? y fíjense que a veces tocar fondo no es tan malo chavos entonces en el transcurso del programa del día de hoy vamos a estar hablando y tocando justamente no razones razones por las cuales el tocar fondo no el es es lo mejor que a veces nos puede suceder porque a veces este tipo de situaciones nos dicen a ver wey o sea estás haciendo las cosas muy mal ya yo vida te permití un un sin fin de excesos y no entendiste no entendiste muchas muchas señales y te tuve que dar en la madre para que realmente determines que lo que estás haciendo no está bien ¿no? entonces chavos ahorita que estamos en día de muertos ¿no? que 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 ya estamos pues celebrando esa esa parte bonita a mi la verdad como yo les decía me gusta muchísimo día de muertos me me apasiona me gusta me encanta entonces les voy a dejar con una rola que particularmente a mi me gusta muchísimo 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 eh se llama la llorona chavela vargas eh les voy a empezar a poner rolillas y recuerden que la próxima semana vamos a estar hablando y ojalá que por ahí Héctor Elizabeth y Julio me acompañen a una sesión la mano peluda al estilo que pedo y podamos contar historias de terror verídicas que nos han pasado a nosotros y hablar un poquito y regresando chavos vamos a hablar un poco de del día de muertos de dónde viene o sea por qué por qué esta festividad y esa costumbre mexicana tan bonita muchísimas gracias a toda la gente pues que se está conectando el día de hoy eh lo sigo leyendo saludos a Laura eh saludos a Ivana Ivana te mando un besote qué bueno que estés por ahí y que estés pues en este tema tan interesante que es el tocar fondo el poder hacer las cosas correctas para que esto pues no no nos pase saludos también a Marianita no saludos a a la familia de Laura Fuentes no chavos les dejo con esto la llorona y regresamos aquí a que peor recargado no le cambien bueno tengo un pequeñísimo así pequeñísimo pequeñísimo ahí problemita técnico déjenme nada más solucionarlo porque les juro que sí les quería poner la la llorona pero creo que esta cosita no me va a dejar hacerlo algo algo me dice que anda ahí como mal yo creo que sí disculpa no ya sabía siempre tiene que haber un 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 chavos pues a costas de que no les pude poner ahorita la llorona les voy a dejar mentiras Daniela Romo y regresamos vale no le cambien amarte a ti es como adivinar lo que digas otra historia inventarás que pudo ser porque habrás cambiado así no quiero ser quien tenga que dudar de ti dime por qué me dices siempre solamente mentiras no siempre dime por qué no dices nunca la verdad dime por qué me dices siempre solamente mentiras dime por qué no dices nunca la verdad me enamoré de que de tu sinceridad pero sé bien que ya no existe más hazme sentir que puedo creer en ti si no es así ya no podré seguir dime por qué me dices siempre solamente mentiras dime por qué no dices nunca la verdad dime por qué me dices siempre solamente mentiras dime por qué no dices nunca la verdad con mis sentimientos tú estás jugando así no puedo seguir dime por qué me dices siempre solamente mentiras 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 dime por qué no dices nunca la verdad dime por qué me dices siempre solamente mentiras dime por qué no dices nunca la verdad dime por qué por qué por qué me dices mentiras 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 mentiras